Hace tanto tiempo que ha pasado te parecerá mentira, él no me acostumbró Parece como hubiera nacido ayer, ese primer día que nos dimos desnudos Y siempre pensé, la vida debe de continuar, pero sin ti, todo se quedó por la mitad A medio vivir, a medio sentir Y se me pasa una vida y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado te espero como siempre en el mismo sitio Aún así logro sentir, el hecho presionado, no lo invito, y tus latidos Y cada vez se me hace más difícil, cada vez Y es que sin ti, todo se quedó por la mitad A medio vivir, a medio sentir Y se me pasa